¿Familia de tu madre? No, familia de mi mamá, no, pero no la conoces Si, claro, conoces muy poco Y eso es que tuviste 18 años ahí viviendo Pero bueno, tenés hermanos, me imagino que tenés... 17 ¿17 hermanos? 17 años Ah, yo digo 17 hermanos, dios mío Con razón te viniste para acá porque eran un montón ¿Cuántos hermanos son? No, pero si somos muchos, somos 9 ¡Oh, igual! ¿Vos sos la más chiquita? Soy la número 6 Ah, o sea que hay más chiquitos todavía De 12 años De 12 años Pero ninguno de ellos te siguió a vos No, ninguno Vos estás acá por las tuyas Y de los otros, de los 9 Ninguno sabe dónde estás, ninguno tiene tu teléfono Nadie Sí Sí, sí Y bueno Estoy creciendo, sí Me acuerdo y me río, no sé No, no ¿Te acordás y te reís de todo eso? Sí, bueno, pero es lo que vos Es lo que vos sentías en ese momento y lo que hiciste ¿Qué hubiera sido si me casabas? ¿Y qué hubiera pasado, no? No sé qué hubiera pasado No sé qué hubiera pasado ¿Qué hubiera pasado? ¿Vos qué pensás? Que hubiera... Que hubiera... Hubiera sido... Estarías allá... No sé, qué sé yo Capaz que... No, vos te vería bien con mi nombre Pero con mi familia Pero vos estabas bien, ¿no? A vos no te importaba la diferencia de edad No, creo que no No te interesaba mucho Y vos, claro No... No te afectaba Sí, porque realmente Las mujeres se enamoran de los hombres No por... Por el atractivo físico Más que nada Por cómo piensan Por la madurez Por la inteligencia El hombre se enamora un poquito más De eso De una mujer Pero la mujer no se enamora Capaz que si la persona Es intelectual Habla bien Y la ayuda Se enamora más fácil Que... 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 Que un hombre hace una mujer Que se enamora de otras cosas Pero bueno Vos en ese momento Sentías eso Y bueno Y la... Quisiste... Pero encima Te viniste Sin casamiento Y sin familia, claro Sí Es como una rebeldía, ¿no? ¿Fue? Sí, algo así Algo así, sí Si, ahora lo estoy tratando de interpretar Digo Fue una real cosa Y tu novio Lo dejaste Y él Sabe que estás acá Me imagino, ¿no? Lo pasa ahora Sí deben saber Hasta mi familia Pero... Sí, sí Ellos... En Argentina Saben que estás Ellos, por lo menos En Argentina Saben que estás Me imagino Y... Estoy segura Claro Y no estás segura Ellos... Y tampoco te están rastreando No... No... No te están rastreando Nada Parece que no No sé... Están... No... Como que no le importa... Vos piensás que no le importás, ¿no? Que como que no... Sí Sí... Claro Y está bien Qué sé yo Es como que... Vos acá más que nada Tenés tu independ... No, tu independencia no, pero tenés tu... Tu... Tu trabajo No le pedís nada a nadie Estás bien Hacés lo que querés Y no jodés... Y no jodés a nadie No sé... Emocionalmente estás bien No tenés ni angustia Nada de eso No tenés, ¿no? No, no... Está bien No sé... Y no... No sé... Porque generalmente Las chicas argentinas Que le pasan ese tipo de cosas Después terminan en psicólogos Terminan en... Tomando pastillas Tomando todo ese tipo de cosas Para estar bien Pero vos no necesitas ni psicólogos Ni tomar pastillas No No... Estás bien... Estás riendo, sí Claro, sí Está re bien Así sos siempre, ¿no? Sí, siempre le pones onda a la vida Así, onda para todo Y sí Creo que me ayudaron los cursos de... Relaciones Humanas Estuviste haciendo cursos de Relaciones Humanas Sí Y... Pero es que es como un grupo de autoayuda Como una autoayuda, ¿es eso? Te enseñan... Te enseñan... Te enseñan... Te enseñan... Lo que... Son unos... Unos... Unos cursos... Para marketing Me parece Ah, ¿cursos para marketing? Sí Ah... Relaciones Públicas Relaciones Humanas Ah... Pero esos cursos, ¿para qué lo hacías? Para... Para... Para recibirte de relacionista Para... Sí... ¿Lo hiciste acá? ¿Acá lo hiciste? Acá me gustaría continuarme en Policia Ah... Esa es la universidad La universidad que ibas allá Sí Sí... Ah, y acá te gustaría continuarlo Sí Ah, mira que bueno Sí... Y... Cuesta un poco, ¿no? También, sí Cuesta un poco por el tema de... De los horarios Porque salís... ¿A qué hora salís de la fábrica? A las... 7, 8 7, 8 Y ya a esa hora no tenés más tiempo para nada No, no tenés... ¿Y a qué hora entras? ¿A las 7 también? A... 6... 9... ¿9 de la mañana? Sí... Ah... Ah... Y... Casi 10 horas, ¿no? Sí... ¿10 o 11 horas trabajás ahí? Sí... ¿Y de viaje cuánto tenés? Un... ¿Y usted es de acá? Yo soy de acá, sí... Yo soy de acá... Sí... Argentino... Estudié... Psicología... Sí... Estudié... Eh... Maestral Mayor de Obra... Estudié... No... Yo por ejemplo... El taxi... Yo trabajo nada más que cosas... Trabajo... El taxi... Yo soy el dueño del taxi... Y se lo pongo un chofer... Sí... Y cuando falta... Como por ejemplo... Hoy que faltó el chofer... Lo manejo yo... Y... No... Yo generalmente... Si estaría trabajando todo el día... Acá en este trabajo... Me muero, viste... Yo me muero... Estaría... Estaría... Destresado... Como una distracción... Sí... Sí... Yo a veces lo uso como una distracción... Y aparte, viste... Que tengo un poco de vocación de psicólogo... Porque pregunto... Pregunto... Hablo... Me gusta escuchar... Sí... Sí... Y es como que indago... Siempre miro... Veo... ¿Qué pasa? ¿Cómo piensan las mujeres? ¿Cómo piensan los hombres? ¿Cómo piensan los de otros países? ¿Cómo piensan los de este país? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? Si la felicidad... Es algo que uno la tiene y no la tiene... Y me doy cuenta de que la felicidad... No pasa por... 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 Por la plata... Si no pasa por... Como vos... Proceses tu vida... Si vos la procesás diciendo... Uy... Estoy sola... Estoy mal... Te vas a deprimir... Claro... Te deprimís... Pero si vos decís... No... Estoy bien... La paso bien... Mirá... No... No tengo ningún problema... Hasta ahora... No tengo ningún drama... No soy joven... La mirás de esa forma... Y... Progresás un poco más... Claro... Todo depende como mire... Porque muchas en tu lugar... Se hubieran suicidado... Y vos estás... Peleándolas... Si... Si... Eso es lo que tiene... Che... Este es el Corazón de Once... Es el Corazón de Once... Y no... Y está... Todo cerrado... Si querés vamos hasta Corrientes... A ver qué pasa... Por la avenida Rivadavia... No parece... Por la derecha... Rivadavia no veníamos por Rivadavia... Ah... Eh... Cuando la cruzamos... ¿Querés que agarremos Rivadavia? Si... La agarramos ahí un poquito más adelante... ¿Y usted es casado? No... Yo te digo la verdad... Eh... Nunca tuve suerte yo... Tuve muchas parejas... Muchos... Y nunca tuve suerte... Y eso que yo... No estoy nada mal... Yo tengo... Eh... No es que... Que se yo... Que soy... Que estoy mal... Así que... Viste... Generalmente... Las mujeres... Cuando... Están con una persona... Buscan seguridad... Y eso que yo... Prácticamente no... No es que sea una persona... Ni mala... Ni una persona insegura... Simplemente que no tuve suerte... Porque todas las mujeres que me tocaban... Tenían... Problemas de... De compatibilidad... Otra... Que... No... No... No me llevaba bien... Otra que la pasaba mal... Yo como soy una persona... Con mucha paz... Mucha alegría... Y... Mucha felicidad... Es como que no... No es bueno... No es bueno... Para las que me tocaron... Estoy buscando... Siempre... Siempre... Vivo buscando... Siempre estoy ahí... Que se yo... En las páginas de chat... Me pongo ahí a hablar... Me voy a citas así... Me encuentro con chicas... Hablo... Todo muy lindo... Que bueno... Que... Capaz que voy... Convivo un rato... Porque yo tengo... Mi casa... Tengo mi casa... No... Vivo solo... Y la llevo... Y después pasan dos semanas... Y empieza el... Despelote... El... El... Esto... ¿Por qué con tus amigos? ¿Por qué haces esto? ¿Por qué no me das boli? Y bla bla bla... Y bueno... Y eso a mi es lo que más me jode... De... De todas las relaciones que tuve... Sí... Sí... Bastante... Vos acá... Acá que estás... Estás... Estás en... En pareja... Estás... Estás de novia... Algo... No... No... Nada... Y eso que sos coso... La verdad que... Yo... Está bien... Vite que estés... Porque yo... Soy feo... Pero vos sos re linda... Sos re... No es feo... Sí... Sos re linda vos... No es feo... Sí... Sos... Y encima... Que generalmente... Que... 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 Tenés encima con... Pelo corto... Que... Pelo corto... Bien corto... ¿Lo tenés bien corto? Creo que por una promesa... Por algo... No... No... ¿Por qué? No sé... Pero... Estaba en tejido... Negro... Negro... Y ahora... ¿Te lo... Te lo cortaste todo? ¿Por qué? ¿Qué pasó? No sé... ¿Te pasó algo? Nada... No... No me pasó nada... No sé qué estaba pensando... Dije... Que lo quería corto... ¿Que lo querías corto? Sí... Sí... Lo quedé bien corto... Ah... ¿Fue un capricho algo así que lo quisiste hacer? Sí... ¿Después te lo vas a dejar largo? Sí... 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 Está bien... Sí... 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 Y eso... Claro... Sí... Y eso atrapa mucho... Es como... Es un arma de seducción ya la belleza... Sí... Es totalmente... Sí... Yo... Te deseo... Ay... Muchas gracias... La verdad que... Me levantaste la autoestima... Que venía con la autoestima bastante baja... Sí... Sí... Justo lloraba... Sí... Y encima... Yo me dedico ahora... A hacer... Qué sé yo... Una vida muy light... Muy tranqui... Porque yo dije... Bueno... Ya... Tengo una edad donde... Tengo una... Una... Tengo un... Tengo un... Una personalidad donde yo digo... Bueno... Me cansé de buscar mujeres... Y yo digo... Bueno... Y me dediqué a criar perros... Tengo 10... Sí... Tengo 10 gallinas en mi casa... Tengo gatos... Todo... Me puse un zoológico en mi casa... Para... ¿Sabes para qué? Para... Para tratar de tener... Viste... A veces sentirte acompañado... Estar acompañado... Y estar bien... Qué sé yo... Viste... Estar bien... Sí... Está bueno... Sí... La verdad que... ¿A vos te gustan los perros? ¿A vos te gustan los perros? Sí... ¿Las gallinas? Sí... ¿Los gatos? Sí... ¿Te gustan todo eso? Ah... Sí... Y ahora quería poner... Quería tener conejos... Y también quería tener conejitos... Sí... Porque... Qué sé yo... A mí me dan más amor los animales... Que a veces que las personas... Sí... Y bueno... Así de esa forma yo busco... ¿Cómo te puedo decir? Como... Matar un poco... La soledad... Y el estado así de... Tierno... Sí... Sí... Tengo... Un perfil así... Medio... Romántico... O... O... Tierno... Sí... Tengo un perfil así... Sí... Pero bueno... Sí... La verdad que... Te estoy hablando como... Como si nos conociéramos hace 30 años... Sí... Porque la verdad que yo... Generalmente no cuento así... Este tipo de cosas... Sí... Pero... Yo tengo 38 años... Sí... Pero me dan mucho menos a mí... Sí... Ahora... No porque estoy muy arropado... Pero como soy muy flaco... Yo muy flaco... Sí... Me dan muchísimo... Muchísimo menos... Pero sí... Sí... Me dan esa edad... Me dan esa edad... Pero yo no miento... Viste... No me gusta andar mintiendo... Viste... Yo puedo decir... Que tengo 27... Pero no me gusta mentir... Sí... Qué sé yo... Viste... Es como una cuestión de... Acache... No sé... No es... No es muy chic... No sé... No sé... Sí... Si querés... Querés que te espere... Pero si querés te hago precio... Yo te hago precio... No te agarramos... Te hago precio... Sí... Si querés te espero... Fijate... Porque no hay muchos negocios abiertos... Como no hay muchos negocios abiertos... Si querés... Fijate ahí... Si no ves nada nuevo... Te espero... Si seguimos hasta otro lugar... Y yo... Te hago precio... No te voy a cobrar lo que marca el reloj... Te hago precio... ¿Está bien? Te pido de algún... ¡No! No te voy a alzar... No te voy a ir... 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 Gracias por ver el video. 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 ¿Qué es? ¿Andabas buscando una blusa así tipo ajustadita o algo así? Sí. Negra. ¿Negra o gris? Negra. No. No. No tuviste suerte. No tuviste suerte. Y la próxima un poquito más temprano. O si no, los domingos tiene que ser en un shopping. Sí. Pero los domingos vos no sé qué hacés. Vos no descansás. No sé. Hoy día no estoy así porque es el único día del hospitalizamiento. O sea, no estoy acostumbrada. Capaz me voy a acostumbrar y me voy a enviciar. Y mientras no seas de... Ah, vos decías acostumbrar a salir. Sí. Bueno, pero... ¿Qué tiene de malo? No tiene nada de malo salir. Es mejor. Salís un poco y cambiás el aire. Ves, conoces... Qué sé yo. Uno se abre a nuevas cosas. Porque siempre, claro, siempre lo mismo. A veces es un poco rutinario, ¿no? Pero uno se va acostumbrando siempre a lo mismo. Y después como que sea chanchi, le cuesta. Ah, vos tenés miedo de enviciarte salir y después no ir a trabajar. No. No. Eso no. Las responsabilidades son otras cosas. Totalmente distintas. Sí. Sí, porque yo generalmente... Bueno, yo salgo. Muy poco también salgo. Salgo muy poco. Pero siempre con las responsabilidades. Siempre las hago. Nunca... Nunca postergo las responsabilidades. Sí, porque si no... Qué sé yo. Uno... No hace nada. Se le pasa en la vida. Siempre lo mismo. Llegás a una edad. Decís qué hice. Qué hice. Y... Te hacés la retrospectiva. Y decís uff. Esto hice. Sí. Y uno... Qué sé yo. Vos, por ejemplo... Acá en estos tres años... Vos conocés... Qué sé yo. Puedes ir al Tigre. Conocés... Eh... No... Todo... Nada. Poco y nada. Se le pone... Se le pone... Se le pone... Se le pone... Un... Un día cuando... Estés así, digamos... Con... Con... Con años. Con ganas. Te puedo... Te invito... A conocer al Tigre. Es muy lindo. Sí. Muy lindo. Sí. Muy lindo. Sí. Qué sé yo. Como para salir. Como dijiste que no salís nunca. Como para salir. Total. Yo prácticamente... No tengo... No tengo... No tengo compromiso. No tengo compromiso. Sí. Nada más así, viste. Como para conocer. Para que veas. Claro. Para ver qué hay. Capaz que estás tan cerca. Y te perdés. Claro. De algunas cosas que decís. Ah, mirá. Estaba tan cerca de esto. Uy, qué lindo. Te puede pasar de que no te guste. O puede pasar... De que... Te diga. Wow. Qué lindo. Mirá las cosas que hay acá. En este país. Qué sé yo. Hay de todo. Hay de todo. Pero... Pero... Acá, por ejemplo. Acá en Capital. Sí conocés. Por ejemplo. Conocés... Los Lagos de Palermo. Sí. Sí. Los Lagos de Palermo sí conocés. Conocés... Conocés. Bueno... Eh... ¿Cómo te puedo decir? A ver... Sí, acá... Sí, acá dentro de todo sí. Porque salís. Cuando salís y acá no sé eso. Sí. Sí. Después, claro. Más para el... Para el conurbano no tanto, claro. Porque te mantenés más que nada acá por Capital. Sí. Sí. Eh... Sí. Y... Y... Y vos el... Claro, porque... Vos claramente los aves a la noche es poco y nada, ¿no? Porque vos sos más de... Más tranqui. No tenés una cultura de boliches. No te gusta tanto eso, ¿no? No, no. No, no. No, te gusta más... Eh... Así... Estar tranqui en una casa. Sí, en una casa. Tele... Una peli. Música. Música. Sí. Y... Y computadora. No sé si tenés computadora en tu casa. ¿Computadora? No, no. Claro. Estar ahí con internet. Claro. Computadora. Porque yo sé más de eso. Yo en mi casa... Música. Computadora. Televisión. Y yo hay veces que... Me invitan... Qué sé yo. Amigos así para salir. Pero digo... Voy así a veces de compromiso. Pero digo, la verdad... No, 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 no. No tengo. No me gusta tanto. Me gusta más... ¿Cómo te puedo decir? Me gusta más la parte así... Más hogareña. Más de casa. Más de estar ahí adentro. No sé. No tanto eso. Y no es que... Es porque sea el invierno. Tanto así como... En invierno... Como en el verano. A mí me da exactamente lo mismo. No, no, no. No es que el invierno... Tengo... Esa preferencia porque... Hace frío. No. En verano también exactamente lo mismo. Yo en verano... Eh... También me quedo en mi casa. Capaz que... Qué sé yo. Iría capaz que salgo una vez cada tanto. O hago un viaje así cada tanto. Pero nada más. Ya está. Hasta ahí llegó. Todas mis... Mis ganas de salir. Sí. Sí. Vos claro. Y vos estos tres años... Claro. Vos cuando trabajabas en el kiosco... No hacías todo esto. Vos cuando trabajabas en el kiosco... Tenías más tiempo. Ahí sí, no sé. Aprovechabas y salías un poco más. Sí. Bueno. Caminar por ahí. Por el Obelli. Ah. Caminabas por el Obelli. Salías... Estabas... Sí. Ahí... Paseabas. Claro. Paseabas ahí. Mirabas. El subte lo sabés. Por ejemplo. El subte. Vos sabés andar en el subte. Sí. El subte sabés andar. Sí. Y... El... ¿Cómo se llama? El colectivo. Sabés tomar los colectivos para ir. Ah. Conocés acá bastante. Sí. Sí. Bueno. Bastante bien. Bastante bien. Porque en tres años aprendiste bastante. Y estás acá y la estás remando como una adulta. Pero una adulta experimentada. Ah. Bastante bien. No sé cómo hiciste. Al principio te habrá costado, ¿no? Sí. 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 Al principio habrás estado medio que... Uy. ¿Qué hago? ¿Dónde voy? No entendías nada. Bueno. Y después, bueno. Te fuiste soltando. Te soltaste. Te soltaste. Sí. Muy, muy de a poco. Sí. Muy de a poco. Sí. Sí. Qué sé yo. Es... Cuestión de adaptarse. 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 Pero está bueno. Porque vos. Los problemas que te van a surgir ahora en la vida. Lo vas a resolver de otra forma. Mucho... Mucho mejor. Con muchas más... Fuerza anímica. Otra. De otra forma lo vas a resolver. A diferencia de una persona... Qué sé yo. Como yo. Que por ejemplo. Nunca me fui de este país. Y capaz que me voy a otro país. Y a veces me da gana. Y capaz que me va a costar horrores. A pesar de cero. A pesar de nuevo. Con todo eso. De... Una nueva cultura. Eh... De otro país. Capaz que te pueden tratar mal. Te pueden rear también. Por el... Por ser de... Qué sé yo. Por ejemplo. A mí me gustaba ir a España. Y no sé cómo me pueden tratar. Una vez que vaya allá. Me pueden tratar bien. O me pueden tratar diciendo. No sé. Sudaca. Sí. Argentino. Qué sé yo. Nunca sabe. Como lejano. Que a ustedes. En su... Ustedes en otro país. Los pueden tratar mal. Si van a Estados Unidos. Los pueden tratar mal. Sí. No sé. Qué país. Ustedes. Si lo pueden. Ni idea. Pero... Pero ese es el problema que tuve yo. De... De... De irme a otro país. Pero vos tuviste ese coraje. Tuviste esa fuerza. Y esa fuerza te ayudó. Sí. Eso es que yo. Por ejemplo. Los domingos voy a la iglesia. Trato de hacer todo eso. Vos allá ibas a la iglesia. Allá en... Acá no vas a la iglesia. No. Claro. Sí, sí. Voy ahí a la de Flores. Sí. Ah. ¿Vas a la de Flores? Claro. Yo voy los domingos. Voy a la iglesia. Y... Viste. Escucha la palabra de Dios. La palabra del pastor. Del sacerdote. Quien sea. Viste. En ese momento. A veces voy a la Católica. A veces voy a la de Evangelista. Depende como... Como esté de ánimo. Viste. Porque las de Evangelista. Que son distintos. Tal. Es diferente. Y... La de Católica. Bueno. Es una misa. Viste. Que son siempre iguales. Y... Y yo voy. Viste. Más que nada. Así. Viste. Como para... La parte espiritual. Refortalecerla. Mantenerla. Y estar fuerte. Para cualquier obstáculo de la vida. Pero a veces también. Un poco. Me cuesta a mí. Me cuesta. Me cuesta muchísimo. Me cuesta muchísimo. La parte espiritual. Emprenderla. ¿Por qué? Porque... Porque... No estoy preparado. Para muchas cosas. Y bueno. Al no estar preparado. Bueno. Lo uso a Jesús. A Dios. Como para que de esa forma. Me... Levante un poco. Mi autoestima. Porque viste. Que yo dije. Viste. Que soy feo. Que soy esto. Tengo la autoestima baja. Tengo la autoestima muy baja. Bueno. Y no la va... Perfecciona. La va preparando. La va preparando. Para el día de mañana fortalecerla. Bueno. Cuesta. No es fácil. Cuesta. Cuesta. Sí. No. Sí. A mí me cuesta. Pero bueno. Sí. Algún día. Algún día. Bueno. Lo lograré. Lo lograré. Haciendo un proceso. Y haciendo toda una... Una lucha interna. Una fuerza interna. Sí. La voy preparándome. Como para... Analizar. Sí. Para autoanalizarme. O autoanalizarme. No sé. Me estoy más que nada autoanalizarme. Como yo. Bueno. Estudié psicología. Sí. Me... 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 A veces no es bueno. A veces te tenés que psicoanalizar con otra persona. Sí. Sí. Que vos nunca lo hiciste eso. Psicoterapia nunca lo hiciste. No. Nunca lo hiciste. No. Usaste más... Que me dijiste un grupo. Hiciste un grupo de... Relaciones. No. Grupo de relaciones. Relaciones humanas. Sí. Claro. Hacen seminarios. Sí. Esos que trabajan con el personal. Con todo esto. Sí. Totalmente... Totalmente distinto a lo... Claro. La psicología no es totalmente distinto. Es otra cosa. Se dedica. La psicología es más para... Las personas que están anímicamente mal. Con problemas emocionales. Y las relaciones... Humanas. Son para... Relaciones públicas. Relaciones humanas. No sé. Es más para... Trabajar en empresas. Y manejar personal. Y todo ese tipo de cosas. No sé. Se ve complicado. Pero yo... Yo justo ya terminaba. Yo justo ya terminaba. Yo justo ya terminaba... Ya me iba. Ya me... Ya terminaba. Viste. Trabajar. Si. Ya me iba. Ya me iba. Ya estaba. Sí. Sí, porque me agarró un cansancio terrible, sí, sí, y no, 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 claro, porque estaba, claro, porque estaba desde las 4, 5, 3 de la tarde, estaba desde las 3 de la tarde y generalmente trabajo 8 horas, nada más, trabajo 8 horas, justo yo cuando, la verdad que ya me iba, sí. Y vos al no encontrar esto, al no encontrar lo que buscabas, ¿qué vas a hacer vos? Sí, me desanimaba, pero no sé, no. Una compañera me está desesperada, ¿están esperando? Y hay que bajar, y hay que llamar, y le tenías que avisar, no, y llamarlas y decirle que llegas más tarde. Sí, 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 porque ya que, qué sé yo, que me gustó hablar con vos, no sé, si querías, te invitaba al Tigre, te invitaba a conocer un poco, qué sé yo, no sé, viste, no sé, yo, 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 yo solamente te digo, después está en vos si querés, viste, yo igualmente. Sí, yo no tengo... ¿A quién? ¿A mí? Sí, a mi, no, no, ahora ya termino de trabajar por eso. Yo no tengo drama, si querés, o vos, otro día, no sé, como quieras, ¿cómo me encontrás a mí? Por un teléfono celular, o por, porque ahora vos no podés, o ahora sí puedo, no tenés drama ahora. Otro día, señor. Ah, ¿otro día? Ah, está, 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 otro día, vos tenés teléfono, no sé, sé. Ah, está, ¿cómo es? Ah, se quedó sin la tele, con el premio. A ver, me lo sé, creo. 15, 24. ¿Te lo acuerdas? 15, 24. 16, 21. 16, 25, 95. Ya hay muchos números. ¿Cómo? Hay muchos números. No, está, hay muchos números. No, pero no sabe el código. ¿Es así? Es 11, 24. Es que anotó 15 y 11. Ah, 15, ah. 11, 24. Y, ¿lo tenés prendido ahí? Sí, sí. Llamando a un personal. ¿Sos personal? ¿Tenés personal? Sí. ¿Sí, tenés personal? Ahí, ¿ahí me atendiste? ¿Me atendiste? Hola. ¿Cómo se llama Gustavo? Yo, sí. ¿Cómo estás? Hola, sí, me llamo Gustavo. ¿Vos quién sos? No, sí, me llamo Gustavo. ¿Eh? No. Hola, ¿estás ahí? ¿Me estás escuchando? Sí, pará. ¿Estás ahí? Hola. No es tuyo ese teléfono. Hola. Sí. Es el teléfono. ¿En serio? Sí, es el teléfono. ¿En serio? No, no. Sí, es directo el teléfono. ¿Y pero...? Es que grabé. Pero si yo te llamo, ¿vos no entendés? Ahora pues, está pagado. Encima, yo me lo comí. Me comí que... Che, a ver, no... Che, no, a ver... No, pero acá no salió su número. Desconocido salió. ¿Desconocido salió? Sí. Ay. ¿Por qué será? A ver, ajustes. Está en serio. ¿Qué hice yo? ¿Ajustes? ¿Salió desconocido? ¿En serio? Sí. ¿Restricción de llamadas? Ay, no sé qué hice. Yo no te puedo creer que no salió. ¿Vos tenés crédito? Sí. A ver, llamá al... ¿Tenés para...? ¿Podés anotar ahora? 11 5... 7 5 6... 5 3 2 8. A ver si sale tu número. Sí, 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 sí. No te voy a atender porque te van a cobrar el crédito. Sí, es este número, sí, 11 2 4 6 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 7 7 7 8. Y es a ver... Así que se llama Gustavo. Ajá. ¿Y vos cómo te llamás? Rosalba. ¿Rosalba? Sí. Con B larga. Con B chica. Con B corta, no conocía ese nombre. Sí. Y... Ah, y después lo voy a agendar. en total ya lo tengo ahí no conocía a Rosalba y solamente tenés teléfono celular no tenés ni Facebook no tenés ni Twitter no tenés ni Mail no tenés ni MSN no tenés ni Skype y de computadora nada todo lo que seas de computadora nada y tampoco te interesa tenerlo no, estás bien así como estás y... y solamente con el teléfono ya estás o sea que si yo te llamo, generalmente te llaman o te mandan mensajes a vos que te gusta no sé, que te dedico por el tema de llamada capaz estás ocupada con mensaje es lo mismo no mensaje no porque capaz estás ocupada, lo atendés cuando podés cuando querés, sigue el mensaje en cambio cuando llamás tenés que estar justo en ese momento predispuesto para hablar y en cambio el mensaje capaz me hablás y en una hora dos horas me podés contestar porque capaz estás trabajando no sé ah tengo una llamada por ahí no ¿qué vas a hacer? ¿vas a bajar y subís o bajás acá? me bajo acá ah, ¿te bajás acá? sí a mí también, obviamente que no te voy a cobrar nada no te voy a cobrar nada primero que el auto es mío y segundo que que me encantó, nunca me pasa este tipo de cosas de hablar con alguien y que pasaron a ver cuánto pasó una hora acá te dice cuánto estuvimos más o menos como a ver exactamente 21 y 10 a 22 una hora diez hablando y me encantó y aparte por qué te voy a andar cobrando algo donde yo a vos te tengo que andar pagando por eso no, no lo arreglamos un día una salida al tigre a conocer a estar juntos y tranqui y así de esa forma no hay drama no, porque igualmente no fuiste hasta allá a buscar algo y al final lo conseguiste por eso, si vos que días podés los sábados a la noche no tenés drama, no? y los domingos los domingos así que qué días tenés libre sábados a la noche y los domingos pero sábados qué es mejor para vos? qué día es mejor para vos? el domingo porque el domingo me quedaba a las 9 a prepararme el domingo a la tarde o a la noche? a la tarde el domingo a la tarde? ah dale el domingo a la tarde mañana vos podés? no mañana no, mañana no el domingo que viene el domingo que viene sabés por qué? porque mañana quería ir a misa había quedado con mi hermano para ir a misa a la iglesia y no le puedo decir que no al cambio el domingo que viene sí, porque después vos en la semana no podés en la semana no en la semana no podés porque vos salís del trabajo no sé a dónde trabajas trabajas por acá por Gaona por Gaona claro trabajás de ahí y después estás hecha reventada y no podés salir podés salir y el domingo no tenés problema todo el día el domingo a la tarde no tenés drama o tardecita sí ah no tenés drama y porque después en la semana claro, se te complica y cuando es feriado vos trabajás cuando es feriado no no trabajás cuando es feriado ah, está, está, está entonces el domingo o a mí también acuérdeme me gustaría más a mí me gustaría más que te seguir hablando claro, sí porque me encanta aparte no por una cultura sino viste por una cuestión de de que viste se puede charlar con vos porque hay otras chicas que le hablas y te dicen sí no y viste medio que no me gusta mucho viste que hablen así vos no me hablas y contestás y no me respondés mal viste sí por qué me preguntás tanto claro que me dicen todo eso sí sí bueno che nos quedamos así bueno gracias chau nos vemos gracias cosas sí no 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 Buenas. Hola, buenas. Acá todo derecho y hay que subir por la parada del 85. Me podes indicar porque el 85... Fue acá a continuación de Mariana Costa. ¿Doblamos? Sí. ¿Doblamos? Sí, ahí va. Y... Y todo derecho hay 5, ¿cuál te indico yo? Vale. Y luego se pone a volver a saltar. Mándale a meter aquí. A ver si está. Ok. Solo ¡ 똑같 angiДos! ¡Ah! Luis! Sí, Antonio.